Para la familia de nosotros, la familia Pérez Morales, para todos, mi esposa Nola, Caravillos, Iván, Daniel, mis nietos, todos, Joel, Ariel, Dano, los que vienen. Muchas gracias, muchas, muchas gracias de verdad. En esa noche invitamos a Luis, un gran amigo de la casa desde hace muchos, muchos años, aparte vecinos, y nos hemos visitado. Hemos visto el trabajo de él y nos ha agradado, y gracias Luis, gracias a toda tu familia que nos ha apoyado tantísimo, gracias Paul, porque para hacer la construcción, la verdad, molestamos a los vecinos, y para nada nos han dicho no, ya saben, don Chico, que gustan. Muchísimas gracias Luis, algunas palabras que a él guste regalarnos. Gracias maestro, buenas noches a todos, compañeros de gimnasio, que hemos hecho muy buenos amigos. Felicitar de entrada aquí al maestro Lonchi, como todos lo conocemos, a su familia, a sus hijos, a todos los que forman esta gran familia de Lonchi Gym, que desde que inició el proyecto, siempre vimos como un proyecto exitoso, porque lo más importante para los jóvenes, y siempre lo hemos visto, es hacer ejercicio. Este es un elemento importante para la salud de todos, jóvenes, adultos, adultos mayores, que participan también. Felicitarlos a todos, a los compañeros que nos apoyan, a todos los instructores, que también son parte de este gimnasio. Muchas felicidades a todos, porque ahora sí que está de fiesta el gym completo. El maestro Lonchi, ¿qué puedo decir? Un buen amigo de la familia, toda su familia, desde hace muchos años, como bien lo comenta. Y pues no me queda más que felicitarle, desearle mucho éxito, porque sé que va a seguir teniendo mucho éxito este gimnasio, en esta reinauguración de Lonchi Gym, y pues ahora sí que les pido a todos que le brindemos un fuerte aplauso al maestro Lonchi por todo el esfuerzo de todos estos ya meses y años trabajando en este proyecto. Muchas felicidades, gracias por darme la distinción y acompañarle en este momento de cortar de manera representativa el listón de la reinauguración. Agradecer también aquí al padre que nos acompaña, al padre Alejandro que nos acompaña, y bueno, pues vamos a pasar al corte del listón. Acompáñenme maestro, vengase aquí para cortar el listón. Y ahí se cortó el listón y el aplauso bien fuerte, venga. Por supuesto, deseando muchos años más, Lonchi contribuyendo a la salud y el estar de los norinqueños, así es de que cedemos el micrófono al padre. Vamos a poner también en las manos de Dios, pues este proyecto, todo cuanto el hombre emprende en nombre de Dios, en esa confianza en su creador, pues tiene éxito. Todo tiene éxito y todo lleva a un feliz término. Y todo para contribuir también, pues para el bien común, para el bien de todos. Y es lo que se pretende con este gym, fomentar el deporte, y también, pues para la salud corporal de cada uno de aquellos, pues que asisten a estos lugares. Pues vamos a implorar la bendición de Dios, para que sea Él quien siga acompañándoles, a esta familia, a todos aquellos que participan, que participan en este gym, que vengan a hacer su ejercicio, para que tengan siempre esa salud, sí de mente, pero también esa salud corporal que es tan necesaria para poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, fuente y origen de todas las cosas, de quien nos vienen todos los bienes, esté con todos ustedes. Dios nos ha dado las fuerzas para que les sirvamos con alegría. Por lo tanto, Dios aprueba que dediquemos un tiempo al descanso del espíritu y al ejercicio corporal, que nos ayudan a mantener el equilibrio interior y a comportarnos fraternalmente y amistosamente con los demás. Ahora, escuchemos la palabra del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no saben que en el estadio todos corredores compiten, pero uno solo recibe el premio. Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas. Y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Jesús, el Señor, que es nuestra alegría y nuestra fuerza, llama a todos los hombres hacia sí, para que los que están cansados y agobiados, permaneciendo en su amor, encuentren el alivio y el consueño. Invoquémosle, pues, diciendo confiadamente, Atráenos hacia ti, Señor. Atráenos hacia ti, Señor. Tú que eres la vida de todos los que redimiste con tu sangre, escúchanos. Atráenos hacia ti, Señor. Tú que eres la fortaleza de los débiles y el premio de los fuertes, oremos. Atráenos hacia ti, Señor. Tú que pasaste haciendo el bien y curando a todos, oremos. Atráenos hacia ti, Señor. Tú que nos envías el Espíritu Defensor, para que nos robustezca y permanezcamos en tu amor, oremos. Atráenos hacia ti, Señor. Tú que has puesto la fuente de la verdadera alegría en el amor a ti y a los hermanos, oremos. Atráenos hacia ti, Señor. Tú que escuchas nuestras súplicas, para que nuestra alegría sea completa, oremos. Atráenos hacia ti, Señor. Tú que quieres que unidos a ti tengamos un mismo pensar y un mismo sentir, oremos. Atráenos hacia ti, Señor. Oremos. Señor, te alabamos sin cesar, porque todo lo dispones de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión, para reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu clemencia, para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que los que aquí acuden se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre este lugar, sobre aquellos que lo utilicen. Derrama, Señor, tu bendición sobre esta agua. Concédenos siempre la salud del cuerpo y del alma y que esta agua nos recuerde nuestro bautismo de que estamos llamados a vivir como hijos tuyos y a ser santos como tú mismo eres santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 media, entonces pues esperamos a los que gusten hacer, ah claro hay que echarle para que podamos bajar la viana, gracias a todos gracias Beto, gracias a todos a todos, a todos, a todos, Chuchu muchísimas gracias Adrián muchas gracias, es una terminada, pero vamos a comenzar, chau, pueden seguir haciendo ejercicio, no hay problema y los que vamos a no hacer ejercicio pues también acá, si gustan vamos a recambiándose el ritmo ok muchas gracias chau, chau, chau chau, chau, chau 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 Así que ahí tenemos al Maestro Martín Cambiando el ritmo y cambiando también el ejercicio De cada hora ¡Vamos! ¡Venga, Maestro! ¡Venga, Maestro! ¡Ánimo! ¡Apensó! ¡Adelante! ¡Bienvenidos! ¡Pueden pasar de este lado! ¡De este lado pueden pasar! ¡Bienvenidos! ¡Alo! ¡Vamos! ¡Sac! ¡Eso es el ejercicio de la escaladora! ¡Sac! ¡Enercicios! ¡Replicados! ¡Alargo como es el Maestro Martín! ¡A la alegría y el entusiasmo que lo caracteriza único! ¡Eso es el trance! ¡Venga, Maestro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Maestro! 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 ¡Ey! ¡Ya, ya ponemos la ropa en la mano! ¡Ey! ¡Fots! 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 En esta gran exhibición, aquí arrancamos el maestro Martín De sus chicas elegantes y de las compañeras Y vamos a que se cante, vamos a que se cante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los que he tenido presentes a ustedes Y esta vez no se dejó esperar Y gracias por la invitación Gracias que estén con nosotros Gracias a Doña Pati Gracias a Toño que son una gran empresa para nosotros Y nos ha apoyado mucho Todo es un sueño Primero comienza un sueño, un sueño Alguna vez entre mis hijos y nosotros comenzamos a trabajar este sueño Trabajamos muy duro Nos levantamos cinco o seis y media de la mañana para limpiar Trabajamos muy duro, muy duro A veces son las once y todavía seguimos limpiando aquí algunas cosas Pero gracias a Dios este sueño ha ido progresando La gente ha respondido maravillosamente Ahora esta reinauguración Pensaba yo en componer el gimnasio Ampliarlo porque nos ha llegado mucha gente Gracias a Dios Y ahora tenemos Ya contamos con el ala de ejercicios de fierro Le digo yo Y el ala de cardio El ala de cardio que ya la conoce Mucha gente la conoce Ya dividí El ala de cardio Contamos con escaladoras, elípticas, caminadoras, bicicletas Y vamos a seguir ampliando esa ala Por eso mejoramos ahorita para mañana Tenemos a un gran amigo que es Martín Martín Martínez Y él nos da una clase de zumba Y él también ha ocupado las alas Gracias a Dios contamos con una ala para zumba Con una capacidad aproximada de 40 agentes De 40 a 50 agentes Está muy amplia Y pensamos otras cosas más en esa ala O sea no nada más va a ser zumba Pensamos otro tipo de ejercicios Adaptados a quienes también lo quieran ocupar Han venido a ver si se puede hacer crossfield Se puede hacer el power pin Otros ejercicios, muchos ejercicios Entonces estamos pensando todavía si los adaptamos Y si se puede y hay quien nos dé Sería excelente Entonces pues esa es la manera de llevar al gimnasio Pero más que nada siempre, siempre Yo he puesto todo en manos de Dios Siempre él es el que me ha guiado Y digo yo creo mucho y le creo mucho a Dios Yo creo que me quiere mucho Porque la verdad me ha dado muchísimas cosas Muchas, muchas cosas Primero una familia con la cual me siento muy unido Segundo pues grandes amigos que nos han apoyado En todo un proyecto de Launchy Gym Se ha logrado este sueño que empezó pequeño Y poco a poco va creciendo Miren yo he pensado así Mi manera de trabajar es una Para iniciar un proyecto lo primero que te dicen El dinero Tienes dinero No tengo tanto dinero Pero bueno Ahí hemos ido poco a poco Trabajando muy duro Y hemos comenzado a hacer esto Me quedé con algunas cosas medias duras Pero bueno poco a poco voy saliendo Pero primero es el dinero La segunda es la fe La fe que le pongas a un trabajo Si le pones fe Con eso vaya Derrumbas muchas cosas Y la tercera parte Es el temor Y si no funciona Y si funciona A mi yo no he pensado que no va a funcionar Yo he pensado que esto va para arriba Después de este apoyo que ustedes nos dan Y la gran difusión que tiene Cablecosta No hombre Esto se va para arriba La verdad yo presiento Nos ha llegado gente de Chiconquiaco Miahuatlán Acatlán Las Aldas Espinal O sea ya nos llega Gracias a la difusión De todos los medios de comunicación Pues ya está Y ya ven Ahorita El padre Alejandro Un gran amigo mío también Lo vi chiquitillo Le di clase Fue mi alumno Y ahora lo veo como un gran personaje Un padre Si Gracias a Chucho También el del sonido En cuanto le dije Chucho Ya sabe maestro Lo que necesite Para el día que lo necesite Usted dígame Y ahí estoy Y ahí están mis grandes amigos La verdad Y lo hacen sin ningún interés Porque ellos me dijeron Adrián el gallo Que también fue mi alumno Y lo hemos tenido en la música También me dijo Lonchi ya sabes Cuentas conmigo Y ahí están Vientándolos un poquito Pues aquí cuento mucho también La actitud Que ustedes tienen El ser positivos Y el tener muchos amigos Que nos apoyan incondicionalmente Claro Inés Claro Gracias Inés Gracias Ramiro Gracias a todos ustedes Un gran equipo de trabajo Lonchi ¿Nos puedes recordar tus horarios? Si tienes alguna promoción Algún teléfono Para que la gente asista Claro Claro que sí Miren Los horarios son bien Flexibles Porque estamos Desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Sin cerrar nada Solamente cerramos En días festivos Como ahorita se acerca El 25 de diciembre Y el día primero Y de ahí nos vamos Hasta el viernes santo Entonces Ahí hay mucho Mucho trabajo Mucho trabajo Los horarios Son de 6 a 10 de la noche De 6 de la mañana A 10 de la noche Los precios son muy cómodos La verdad Y no hay nada mejor Como invertirte a la salud Inviertele a la salud Porque el ejercicio Es salud Yo he visto Grandes mejoras Aquí he visto Gente de veras Con lesiones muy fuertes Y levantarse Y contamos Con grandes amigos Grandes amigos A mí que nos apoyan En todo esto ¿Sí? Entonces Para que vean Y las promociones Se siguen dando Pues ya tenemos El cardio listo Vienen más ejercicios Todavía en cardio Viene también El ala de zumba Y ya está listo En enero Hacemos Todo, todo, todo La promoción Y la van a ver ahí En la pared Gracias a Dios Hemos mejorado Muchísimas cosas Y en medios de comunicación También le vamos a decir Pues queremos felicitarte Enhorabuena Que esto siga creciendo Y pues sobre todo Que Dios te cuide Que te tenga con mucha salud Para que este gimnasio Se mantenga contigo Y con tu familia Y usted Anímese a venir A Lonchichins Que no se va a arrepentir Que su salud Lo que está primero Gracias, gracias Capricosta Gracias Gente bonita Dios los bendiga No hay nadie que se mueva Como ella La gente me dice Que hasta un ciego Puede verla This girl is like Oh my God Mira, mira Esta chica Hasta que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe Que yo no soy santo Y todo el mundo sabe Que es lo que yo canto Mami ya tu sala Juga Ahora toma una Para mí su rol Es que Esta es Distinción que me hace Este Yo he encontrado aquí Un espacio Que me ha brindado salud Que me ha brindado Nuevos amigos Y la verdad Yo estoy bastante contento Aunque Si les diría una cosa En un principio Era yo bien flojo Muy perezoso Para hacer ejercicio Pero el ambiente Aquí se hace A una familia Y la verdad Este Es bien bonito Llegar a encontrar Este Nuevos amigos Porque aquí es lo que Lo que venimos a buscar Aparte de hacer ejercicio Buscamos nuevos amigos Y se hace la gente bonito Entonces para mí Es una distinción Que me hacen Y yo quisiera Agradecer a todos Porque Este espacio Que tenemos aquí Que se ha hecho Cada vez más grande Y que esperemos Que ahorita Con los proyectos Que el maestro tiene Junto con su familia Porque quiero decir Que no nada más Es el maestro También son sus hijos Y es su esposa Entonces es una familia Que nos está brindando La oportunidad De poder Brindarnos salud A un bajo costo Porque la verdad Si es cierto Es a un bajo costo Entonces Yo quisiera Y con este brindis También La familia Pérez Morales Les brinda Y les deseo A todos ustedes Feliz Un abrazo Estoy emocionado No ganan Sin más Estoy Estoy emocionado Feliz Navidad Los quiero a todos Pero más que nada Los quiero a todos Gracias 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 Chuchu Gracias Hola 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 Así es No No Mami No soy Un hombre No Para mí La vida Es para gozar Para mí La vida Es para jugar Eso vamos A vivir la vida Y disfrutar Baila Déjame ver Cómo tú mueves A Zaya Ella candela Fuego Fire Mami No hay nadie Que se mueva Como ella La gente Me dice Que hasta un ciego Puede verla This girl is like Oh my God Mira, mira Esta chica Hasta que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Tremenda joseadora Tremenda joseadora Prendía abusadora Parisea 24 horas Tiene siete amiguitas Que dicen que son de cora Cuidado si bailas con ella Le dicen la destructora No para De acorrala Yo loco que entre la disco Vecida de gala En el barrio la envidia Pero ninguna la iguala Ella sabe bien Quién es esa triguera de bengala Mucho flow Estilo La reina del swing Loco que dice Tremenda joseadora La reina del swing La reina del swing Loco que dice La reina del swing Gracias por ver el video.